yo te entiendo yo también sé lo que es tener un negocio online u offline sé lo que es tener que conseguir clientes mes a mes sé que has probado de todo y sé que sabes que el vídeo es la respuesta que todas las grandes empresas que triunfan hoy en día se apoyan en el vídeo se basan en el vídeo pero te da miedo piensas que es difícil piensas que es caro que no tienes tiempo te da vergüenza mostrarte en cámara y lo entiendo de verdad que lo entiendo pero estoy aquí para decirte que eso no es así hacer vídeos puede ser fácil puede ser emocionante puede ser divertido pero sobre todo puede ser útil y tú puedes hacerlo está a tu alcance no estoy aquí para decirte que esto va a ser un camino de rosas que va a ser rapidísimo y que enseguida vas a ganar muchísimo dinero no estoy aquí para enseñarte como cada paso que des sea un paso certero hacia tu objetivo no quiero que pierdas tiempo quiero que te ilusiones y quiero que vivas como yo vivo el vídeo marketing vas a conseguir mejores clientes más ventas más visibilidad y todo depende de ti te quedes un único paso hacer vídeos tiene que ser tan fácil como divertido pero sobre todo tiene que ser rentable si tú ya tienes claro que la importancia del vídeo es vital para tu negocio te quiero invitar a un training totalmente gratuito para que aprendas a hacer vídeos igual que los hago yo para mis clientes para generar más engagement más ventas y sobre todo más visibilidad para ti y para tu negocio las plazas son limitadas te espero dentro es totalmente gratuito y va a molar muchísimo